Tercer torneo de pesca variada con devolución de la triple frontera. 25.000 pesos en premios y sorteos. 25 y 26 de mayo de 2012. Concurso de pesca, expoferia, elección de la reina, show y cena de pescadores. El viernes 25, segundo torneo de pesca infantil de La Mojarrita para participantes hasta 12 años y actuación en vivo de... Emilio Aguilera, de Soñando por Cantar. Luna Pallecera, de Formosa. Gelatina, de Corrientes Capital. La Ronda y Hermanos Cáceres, entre otros. El sábado 26, largada de lanchas desde las 9 horas. Valor de la inscripción, 600 pesos. Inscripción en la Municipalidad de Montecaseros. Por más información, ingresá a www.piscamontecasero.com.ar Auspician Dirección de Turismo. Gobierno de Montecaseros, Provincia de Corrientes. Montecaseros, late.